Hola, ¿qué tal caracoles? Bueno, pues como ya avisamos hace unos días, hemos invitado a todas las asociaciones, federaciones, club campistas, peñas campistas, bueno, resumiendo a todos esos grupos que tienen alguna relación con nuestro colectivo para que participen en una reunión todos juntos con el único fin de que la pernocta no se ilegalice, para todos aquellos que quieren hacer pasar la pernocta por acampada para que se convierta en algo ilegal. Si queréis, os puedo leer la carta que hemos enviado a todas estas asociaciones que dice así. Estimados señores, nos ponemos en contacto con ustedes desde el movimiento Soy Caracol, un colectivo de ciudadanos que no quiere que la pernocta se convierta en algo ilegal. Queremos invitarles a una reunión online que tendrá lugar a finales de octubre y en la que se crearán las bases para formar una mesa de trabajo en la que se tratará un único punto, con el que toda entidad que represente a este colectivo debería de estar de acuerdo. Que la pernocta no se considere en ningún caso algo ilegal. Tras los hechos acontecidos este verano y viendo que la tendencia actual es intentar arrinconarnos y encerrarnos, creemos que ya es el momento de unirnos en un concepto que es común a todos, en vez de estar separándonos por lo que nos diferencia. No tenemos mucho tiempo pues hay muchos intereses en contra nuestra, así que es hora de colaborar y todos juntos actuar con una estrategia común a pesar de todas nuestras diferencias. Por ello les ruego confirmen la asistencia a una reunión y que inviten a todas y cada una de las asociaciones a las que representan. Bueno esto es un poco porque también hemos enviado la carta a las federaciones y a las asociaciones que están agrupadas a estas federaciones. Bueno porque tendrán que organizarse ellos y decidir si quieren asistir cómo lo van a hacer. Seguimos, tanto la convocatoria como la asistencia a esta reunión serán públicas en nuestras redes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vosotros vais a saber en todo momento quién acepta y quién rechaza la invitación para sentarse a esta mesa. Va a quedar claro quién está dispuesto a luchar y quién no está dispuesto a luchar para defender la pernocta. A título individual yo por ejemplo soy socio de una de estas asociaciones y me voy a poner en contacto con ellos pidiéndoles que por favor asistan a esta mesa, a esta reunión porque bueno una asociación al final está para representar lo que quieren los socios y yo como socio lo que quiero es que se lleve a cabo esta reunión. Bueno seguimos. Por último estamos abiertos a cualquier tipo de modificación, diálogo, negociación, etcétera y profundamente convencidos de que juntos seremos más fuertes. Como os he dicho hemos enviado este mail a todas las asociaciones pero puede pasar pues que alguna no le llegue el correo. Por cierto mirad la bandeja de spam por si acaso pero bueno si hay alguna asociación que por lo que sea no le llega el mail por favor poneros en contacto con el movimiento soy caracol para solucionarlo porque a lo mejor es que tenemos mal vuestra dirección de correo. Pues nada, yo creo que el paso está dado. El caracol lo único que hace es plantear esta reunión, digamos poner la mesa y los cafés para ver si entre todos aunamos fuerzas, cruzamos ideas y conseguimos de una vez por todas que se despenalice la pernocta, que no sea considerado algo ilegal. Es el momento de luchar todos juntos y dejar de un lado nuestras diferencias que tradicionalmente han dificultado que esto se lleve a cabo y les hemos hecho un favor a todos aquellos que nos quieren encerrar. Pues nada, de verdad sinceramente estamos convencidos de que juntos somos más fuertes y que lo vamos a conseguir, que la pernocta no sea algo ilegal porque pernoctar no es acampar. Gracias. 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 Gracias.